Buenos días chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Antes de comenzar, como siempre, os recuerdo que cuando lleguemos a los 500 suscriptores os voy a hacer un sorteito de alta gama súper chulo, así que suscríbete porque es gratis y te puedes llevar un lote muy guayo. Es la meca de la irreverencia. Cada vez estamos más cerca, os agradezco muchísimo el apoyo porque de 300 y poco que estábamos hemos subido a 400 y pico de la nada, así que la verdad es que os lo agradezco mucho y nada, empezamos con el vídeo de hoy. ¡Buenos días! Hoy os traigo un tutorial que se ha hecho muy viral. Es una nueva tendencia a Beauty y como no, esta tendencia la ha sacado Tik. Bueno, realmente esta tendencia, esta, digamos, técnica de maquillaje ya existía porque es evidente, es un maquillaje que hemos visto muchísimas veces, pero le han puesto nombre y lo han hecho viral y entonces se vuelve tendencia y ya. Ha salido a full en TikTok o eso es lo que yo he leído, eso es lo que yo he visto en internet y muchos youtubers, muchas youtubers ya han hecho este tutorial aquí en YouTube, en Instagram, en otras redes sociales, en la red social que tengan, yo creo que hasta en Twitch. Y pues nada, creía conveniente hacerlo yo también porque punto uno la tendencia, lo que es la técnica de este maquillaje me gusta, me parece muy bonito. Me parece, no algo sumamente especial, pero es un poco distinto y me gusta la verdad. Por otra parte no lo he hecho aún desde que salió todo esto y lo quiero hacer, me apetece. Y por otra parte... Y por otra parte por si alguien, alguno de vosotros no lo ha visto, lo dudo porque se ha puesto muy en tendencia y otros youtubers ya lo han hecho. Pero bueno, yo lo hago igual, porque pasa el tabús, ¿no? Esta tendencia, esta técnica que se ha hecho tan viral es la del cat A invertido, ¿no? Ese delineado podemos decir que hacemos en esta zona de aquí y que queda una forma que rasca el ojo y lo hace como el ojo grande de un gato, ¿no? Más así, más grande, así como ojos de gato, pues eso, cat A. Pero invertido, esta es la... Normalmente este delineado es, pues como todos los delineados, en el párpado superior, con la colita, etcétera, etcétera. Esta vez se hace igual pero abajo, en la línea de pestañas inferior. Y conecta un poco para que se vea mejor todo integrado por arriba, ¿vale? Todo esto os los voy a... ¿Vale? Todo esto os lo voy a estar enseñando ahora en el tutorial. Pero es un poco eso, básicamente hacer un cat A, ¿vale? O de toda la vida, un ojo de gato, un delineado de gato, pero invertido. Y ya. Ahora, este delineado se puede hacer con un eyeliner normal, se puede hacer más difuminado como en sombra. Y se ha puesto muy de moda hacerlo con sombras, modo sí bien afiladito, pero un poquito incluso difuminado, de colores, etcétera. Entonces, vamos a ver esto. Yo efectivamente lo voy a hacer con sombras, ¿vale? Y vamos a ir un poco viendo qué hacemos. Voy a hacer un maquillaje total de ojos y ya está. Así que nada, os acerco un poquito y empezamos con el tutorial. Muy bien, chicos, pues ya por aquí vamos a empezar con el tutorial. Y básicamente es lo que os digo, un delineado difuminado. Así que lo primero que voy a hacer es aplicar el negro, que es lo que más profundidad va a dar. Otras personas lo harán de otra manera. Yo voy a aplicar primero el negro y después empezaré a difuminar, darle la tonalidad que yo quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir bien. Así que voy a coger una brocha biselada, chiquitita podemos decir. Esta de aquí, un poquito más grande que a lo mejor alguna otra, pero está bastante bien. Y voy a coger la sombra negra de esta paleta de Miku Cosmetics, que es la Smokey Smokey. Y que sabéis que me encanta esta paleta, es una pasada. Y tiene un negro que es maravilloso y que lo utilizo para todo lo que quiero hacer. Es decir, para todo lo que necesito negro, pues cojo esta paleta. Así que voy a estar cogiendo con la punta de la brochita, el negro, que por cierto, esta es la brocha 317 Wing Liner de Jessup. Y vamos a empezar a hacer el maquillaje. La cosa se basa en hacer exactamente lo mismo que os he dicho, lo de arriba, el delineado de arriba en forma de gato, pero por abajo. Entonces, siguiendo la misma línea, ahí veis, vamos por la línea de abajo en vez de por la línea de arriba. Y ahora voy a sacar la punta que quiero. Visto así queda extrañísimo, pero esto es el maquillaje, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es de una manera muy sutil para que se note el invertido, conectarlo con la parte de arriba un mínimo. Y, a ser posible, de forma que no se vea mucho arriba, darle un poco de oscuridad a la línea de pestañas superior. Y ahora lo que voy a hacer es estirar por aquí abajo y completar aquí, en la esquina, este negro que estoy poniendo. Hasta más o menos, yo lo voy a poner más o menos hasta la mitad, ¿vale? De la línea de pestañas inferior. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo en el otro ojo. Esto para mí supone un poquito un problema, y para muchos también os supondrá, porque no tengo los ojos iguales, ¿vale? Esto es muy complicado tener los dos ojos iguales. Entonces tengo un poco que apañármelas para que más o menos queden parecidos. Este negro es que es increíble, ¿no? Lo siguiente, es una pasada la pigmentación de este negro, ¿sabes qué? Increíble. Línea de pestañas superior un poco. Trato de igualar, ¿vale? En largura, en grosor, etcétera. Esto ya vamos viendo. Cada uno también a su gusto. Cómo le deje el ojo, etcétera. Pero como veis, el grosor que tendríamos en la parte de arriba aquí, la tenemos abajo. Y por eso el invertido. Más o menos ahí lo voy a dejar. Y ahora voy a empezar a añadir la tonalidad que quiero para este delineado, un poquito, ¿no? Y lo que quiero hacer, yo me voy a basar mucho en el negro, ¿vale? Pero voy a añadir de la paleta de Pat McGrath, la Celestial Divinity Luxe Quad. Esta sombra de aquí granate, que es una maravilla. Y con una brocha de punta muy pequeña. Sí la encuentro aquí. Porque encima es bajita. Y para encontrarla es un poco complicado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con una brocha así finita, cojo este color, que es una maravilla. Y sin estirar mucho hacia abajo, para que no nos quede extraño, lo meto aquí con el negro. Y empiezo a darle ese toque. Amoratado al maquillaje. ¿Veis? Y sí que lo arrastro este color un poquito más hacia el lagrimal, pero no llego del todo, ¿vale? Y sí que lo arrastro este color un poquito más hacia el lagrimal, pero no llego del todo, ¿vale? Y sí que lo arrastro este color un poquito más hacia el lagrimal, pero no llego del todo. Ahí está. Ahora voy a difuminar un pelín todo esto, ¿vale? Para que quede un poco más ahí con la piel y tal y cual. Con una brochita así, tipo boli, pero un pelín más gordita. Y voy a coger esta sombra de aquí, de la paleta de Miku, muy poquito. Y voy a crear como una especie de sombra que haga, pues eso, de base para difuminar. Ahí está. Yo lo voy a conectar un poquito más con lo que ha sobrado del negro, con la parte de arriba, porque si no me queda un poco extraño, pero nada, no nos pasemos porque nos cargamos la esencia de lo que es este maquillaje, de lo que es el invertido, básicamente. Ahí, un poquito. Retoco un poquito el morado, estoy ya a gusto. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es también de la paleta esta de Pat McGrath, coger esta sombra de aquí, maravillosa. Un poco a toque, ¿vale? No quiero hacer nada, quiero poner un poco en el párpado, que esta sombra es increíblemente especial para mí. Y solo quiero que dé como, veis, como un toque de luz, como un topper, ¿no? Aquí arriba. Así, despacito, para que no quede intenso y de oscuridad al párpado. No quiero dar una oscuridad al párpado, sino nada más añadir esas partículas sobrantes de la sombra por aquí. Y ojalá lo pudierais apreciar. Como se aprecia en persona, porque esta sombra es increíble. Ahí está. Y ahora, con la paleta personalizada de las sombras en Godet de Corazona. Voy a coger esta sombra que sale, es que es una maravilla. Y la voy a estar aplicando... En el lagrimal. Y un poquito con lo que sobra en la brocha. En el arco de la ceja. Ahí está. Es que es increíble esta sombra. Como máscara de pestañas voy a utilizar la Fact Proof de Jeffree Star, que es divina. Y un poco máscara. ¡Suscríbete al canal! Y este es el resultado del maquillaje. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Muy bien chicos, pues hasta aquí el maquillaje de hoy. Esta es la técnica del cat A invertido, un poquito conectado con la zona de arriba. La verdad es que me gusta porque, a ver, a lo mejor no es el maquillaje que según el canon de belleza establecido mejor me funciona a mí, porque me hace el ojo un poquito más hacia abajo y mis ojos ya tienden en la zona externa a estar un poco hacia abajo. Pero también en esta zona estira, en fin, es como... a lo mejor no es el que mejor me sienta, a mí creo que me sienta mejor el delineado en la parte de arriba de una forma más estirada. Pero sin embargo, para mí, para mi gusto, sin hablar de cómo sería según el canon de belleza establecido, etc., me gusta. Esta es una manera de utilizar técnicas que no son novedosas, que las conocemos perfectamente, que existen desde hace muchísimo tiempo y reformarlas, hacerlas de alguna manera algo distintas para que se conviertan en una técnica distinta y a la vez en algo un poquito más especial y un poco diferente. Es como reciclar, básicamente, coger las técnicas que ya tenemos y reciclarlas para hacer nuevas y así tener las formas antiguas y las formas nuevas de hacer unos maquillajes y poder hacer un montón de cosas sin necesidad de tener que estar inventando cosas extrañas como las cejas estas que iban así, cosas por el estilo. De reciclar, reciclar esas técnicas que tanto nos gustan, que son técnicas clásicas como un KTi y hacerlo de una forma distinta y especial y además muy chula. A mí es que me gusta mucho y de hecho esto mismo se ve distinto con otros colores porque un KTi lo puedes hacer con muchísimos colores, cualquier delineado lo puedes hacer con todos los colores que existen y el KTi invertido más de lo mismo. Entonces, a mí me encanta este toque moradito que le he dado por aquí porque además esta sombra es muy bonita y brilla, no es mate sino que tampoco brilla como tal, es satinada podemos decir y la verdad es que queda muy bonita. Incluso llega a ser un pelín metálica, al no notarse tanto no se queda tan sumamente metálico pero sí es un poco metálica. Y el resto de cosas que le he puesto es porque a mí me ha apetecido y le dan un toque especial al maquillaje, un toque un poquito más también distinto. Y así tenemos pues varias cositas que hacen un maquillaje simple pero distinto completamente. Y la verdad es que me gusta mucho cómo ha quedado. Está muy bonito y pienso que se le puede sacar partido a muchas de las técnicas que ya tenemos que ya existen antiguas de hace mucho tiempo. Le podemos sacar el mismo partido que hemos hecho con esta. Y la verdad es que me ha gustado. Y nada chicos, también espero que os haya gustado mucho a vosotros. Como siempre os digo, si os ha gustado os invito a que le deis like al vídeo para apoyar mi contenido. A que os suscribáis ya que activéis la campanita de notificaciones para que YouTube si quiere os notifique de los vídeos que voy subiendo. Y como siempre también os voy a ir dejando por aquí algunos videítos de mi canal que pienso que también os pueden interesar. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!